Hoy te voy a platicar sobre algo que ya había comentado anteriormente en otro episodio. Hice un unboxing de este libro. Este libro se llama Thank You Cancer, How Cancer Healed My Life. Y es un libro verdaderamente fantástico. Esto es Plot Twist y yo te voy a enseñar cómo escribir un libro. Verdaderamente te va a fascinar. Bueno, déjame contarte a todos sobre este libro. Es un libro que yo tenía muchas ganas de leer porque conozco a Almudena desde hace mucho tiempo y estoy seguro que si tú la conocieras, quisieras leer este libro. Así es que te voy a enseñar, te voy a platicar sobre las razones por las cuales me gustó este libro. En primer lugar, lo terminé el día de hoy. Casualmente, el día de hoy es, y déjame sacar esta nota antes de equivocarme de alguna forma, hoy 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y quiero leerlo porque no quiero equivocarme, no es el día del cáncer, porque no celebramos el cáncer, celebramos la lucha contra el cáncer, que es muy distinto. Pero bien, este libro es súper, súper, súper interesante porque aborda el tema desde una perspectiva única, desde la perspectiva del conductor del vehículo que va manejando mientras va pasando por esta carretera que todos de cierta forma, directa o indirectamente, conocemos. Me está costando trabajo decir las cosas, ojo, porque es un tema súper complicado. En fin, lo que quiero explicarte es de qué va este libro. Hice unas anotaciones porque es un libro que habla sobre la estrategia personal que la autora desarrolla sobre su caso particular en términos del cáncer. Lo que la gente te dice que hay que hacer. Entonces, la primera perspectiva es que cuando te dan un diagnóstico es una serie de emociones y una serie de información y una serie de decisiones que tú tienes que tomar. Claro que todos lo sabemos, pero el libro te lo muestra de una forma muy clara y muy personal y muy precisa, te dice qué son las cosas que hay que entender y que tomar en cuenta cuando esta noticia llega con nosotros. Pero sobre todo la forma en la que tienes que combinar las decisiones con la información que te dan de fuera a la información que tú tienes que leer que se está generando adentro de ti. Y eso empieza a desarrollar una historia súper interesante en términos de salud. El libro no se trata del cáncer en sí, se trata de curarse y de sanar. Son dos cosas completamente distintas. Si tú vives en este mundo cómico, mágico, musical, espiritual, etcétera, sabes perfectamente bien que una cosa es curarse y otra cosa es sanar. Si tú no estás en este mundo, bueno, pues consideralos como si fueran sinónimos. Pero sí hay un proceso distinto en la sanación, porque la sanación viene de muchos aspectos que no te voy, spoiler alert, no te voy a revelar sobre lo que habla el libro, pero sí habla más allá de el curarse. Habla de una sanación profundísima en diferentes dimensiones o diferentes capas o diferentes procesos, lo cual hace a este libro verdaderamente único. Es un libro súper emocional y súper humano, porque está desarrollado a través de lo que hace el proceso racional cuando tú te topas en esta situación, pero también incluye cartas súper personales que la autora ha escrito a ella, a su familia, entonces lo hace súper real en lo que en aquel momento sentías y también lo que en este momento la autora está escribiendo. Entonces es una combinación súper interesante de cuestiones súper racionales con cuestiones súper emocionales y además le mete más capas en términos de cuestiones emocionales, claro, científicas médicas, emocionales, familiares, espirituales, humanas, habla sobre la importancia de la meditación, sobre la importancia de acercarse a ser una persona y un alma y un ser humano y también la forma en la que a veces debemos decidir el momento en que debemos alejarnos de ese yo corporativo, de ese yo, no quiero decir plástico, pero me entiendes, de ese yo acartonado que de cierta forma todos nos convertimos porque el mundo está hecho así, porque nos echamos un clavado en este mundo extraño que a veces ni nosotros mismos entendemos, ¿no? trata de este, a través de este proceso entender cómo separar la parte racional y la parte emocional y sobre todo cómo utilizar el tiempo, cómo utilizar las nuevas oportunidades que te da la vida, ¿no? te enseña a valorar, te enseña a reflexionar sobre los aspectos más importantes, sobre los aspectos que verdaderamente tienen importancia en la vida. Así es que no es de a gratis, yo sé, estoy seguro que el título de este libro, al verlo, al leerlo y al ver toda la información que tiene, estoy seguro que el título del libro fue súper, súper, súper pensado y tuvo un proceso, estoy seguro que este no fue el primer título que tuvo este libro y que tuvo otras cosas porque es bien importante, thank you cancer, para empezar es la antítesis, ¿no? mentalmente no cabe en nuestra cabeza el darle gracias. Segundo, how cancer healed my life, no habla sobre, sobre, sobre la sanación del cuerpo, habla sobre la sanación de la vida que va más allá de todo este cuerpo, por eso me entusiasma a ver lo, lo perfecto que está escrito y desarrollado esto, healing journey towards meaning and life transformation, ¿no? Entonces esto te habla del camino para una transformación de vida que verdaderamente tenga sentido y profundidad. Entonces, básicamente de eso se trata. Les platico un poquito, Almudena ya lo había comentado anteriormente, pero es una gran, gran, gran ejecutiva de marketing y publicidad con más de 25 años de experiencia en México, en Estados Unidos, en Europa, brutal su carrera y ahora lo que hace es, pues, básicamente es una coach y consultora certificada para el desarrollo mental, emocional, etcétera. Vale la pena, échenle un ojo, está en inglés y, pues, así decidió la autora escribirlo, pero vale la pena leerlo. Es un libro que, sobre todo a las diferentes personas que estamos, que hemos estado cerca de una u otra forma del cáncer, lo vamos a entender perfecto. Estoy seguro que, pues, es gran parte de la población. Quien lo vive, lo va a entender y lo va a leer de otra forma. Estoy seguro que quien vive o quien vivió o quien está viviendo o quien esté en carne propia con el cáncer va a leer otro libro completamente distinto al que yo leí, ¿ok? Porque es más la forma interior a la forma invitacional que te explica, que yo lo tomé como eso, como una explicación de lo que es este suceso y lo que sucede dentro de la cabeza y dentro del alma y dentro del espíritu de una persona que está sufriendo esto. Te explica también lo que sucede en un círculo familiar. Está súper completo y, además, está súper fácil de leer. Está súper, súper simple. En Amazon, échenle un ojo, vale, vale toda, toda, toda la pena. Así es que, bueno, pues, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, y hoy, no se les olvide, nada más rápido, antes de que se me vaya, hoy, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Maldito Cáncer, dice aquí en algo que me mandaron y dice con otras palabras, ¿no? Ahí con simbolillos, signos de admiración, signos de gatos, signos de pesos, etcétera. Así es que ya se imaginarán qué palabra pueden poner ahí en medio. Pero hay mucho que aprender de esto y si no compartimos esto, pues, ¿qué vamos a andar compartiendo, no? Gracias a todos. Gracias.